A las personas que tengan problemas con el OBS Studio, el problema de pantalla negra Y se queda de esta forma y no sale la grabación, solo una pantalla negra más este recuadro en el centro Le tengo la siguiente solución que no falla, porque yo tenía ese mismo problema y lo solucione de esta manera Damos clic derecho Buscamos el panel de control de NVIDIA Esperamos que abra Esperamos que abra Ahora si quiere lo maximiza o lo deja pequeño, no importa Aquí Donde dice controlar la configuración 3D Usted da clic, clic ahí Controlar la configuración 3D Entonces Se va a configuración de programa Debe salirle Esta opción Program File X86 OBS Studio Para 64.000 Le da clic aquí Si esto no le aparece Si esta opción no le aparece acá Entonces lo que usted tiene que hacer E irse aquí E irse aquí A agregar A agregar A agregar Entonces aquí Aparece OBS 72XC Y OBS A 64 bits Este por ejemplo Entonces en ese caso Usted viene abajo Lo selecciona Viene abajo Y va a agregar El programa seleccionado No lo agrego No lo agrego Porque ya yo lo hice Entonces lo voy a cancelar Y aquí Esto lo deja igual En la sección 2 Seleccionar El procesador De gráfico preferido Para este programa Entonces Debe poner Gráficos Integrados Porque aquí Hay más opciones Utilizar Configuración Global Procesador Envidia De alto rendimiento Procesador Envidia O gráficos Integrados Te deja Gráficos Integrados Le da Aplicar Y ahora Le da aquí Y reinicia El ordenador Es todo Con esta configuración No le fallara El OBS Studio Y se eliminara El pantallazo Ok Hasta luego Y que les da provecho El pantallazo El pintor El pintor El pintor